Buenas tardes, aquí nos vamos a echar una carnita que nos invitó acá a Pancholín con todos los músicos de los grupos de arpa que andan crudos dicen yo nada más lo dije de guasa andamos pasando al puro y abajo casi no pistean pura gente de Cualcomán, de Aguililla, de todos esos lados puro de allá, puro pueblo de Michoacán yo pensé que era jamón, le digo ya está el jamón, son tortillas estas tortillas son las más puras que nosotros, ya están moradas están moradas las tortillas están moradas ya saluda a tu gente, puede ir de allá arriba de Tepeque Valley soy el mero mero de Tepeque Valley aquí los traigo Chelo Chelo, aquí los traigo un día del año que nos contamos aquí acá el motorreo abajo de unos pinos ahí nos sentamos ahí, está fresco el aire está frío está frío mira, mira, con esto es así es un gran saldito, mira es un saldito y virgolito, mira mira y luego la persona que tiene un saldito, mira sí, pero no tenemos aquí, está helado no te quemas el miedo te quemas el miedo te quemas el miedo te quemas el miedo mira no te quemas el miedo no te quemas el chelo ahí ahí tienes un trago vengan, vengan, vengan vengan, un tic-toc está bueno a ver Omar un taquito echa un sopro para estar de ahí a ver, echa un sopro para estar de ahí a ver, echa un sopro para estar de ahí a ver, echa un sopro aquí pues a ver, entente, vente para casarse mi video un bisuelero un bisuelero ahí voy hola Chelo hola la bisuela ahí va Chelo no sabe casi no estoy hablando porque no puedo ir comiendo Omar, pero echatelo aquí nada pues aquí para tú aquí en el toletito aquí en el toletito ¿no? 9 la garras y para voltear a usted mira que chulada puras tortillitas moraditas pensé que eran dos veces las ruedas de jamón y son tortillas no quieres jamón se va a echar un solo hola 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 ¡Qué bonito es practicar con venaderos de viento! ¡A besar de los cachetes y estas celas volviendo! ¡Qué bonito es practicar con venaderos de viento! ¡Y no la pude besar porque andaba con su hermana! ¡Qué bonito es practicar con venaderos de viento! ¡Qué bonito es practicar con venaderos de viento! ¡Qué bonito es practicar con venaderos de viento! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Los miramos en otro video! ¡Los mandamos un abrazo! ¡Estamos pasándola bien a gusto! ¡Chao!